Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estoy, en mi tierra. Miren, mírenlo, mírenlo, mírenlos. Ahí andan. Estos no, no dejan, no dejan de estar aquí, aquí. Pues aquí estoy, en mi tierra, en mi león Guanajuato. Este, hace calorcito, ¿eh? Hace calorcito, rico. Me vine a pasar unos días porque de aquí me voy a San Miguel porque la semana que entra, ya les había dicho, que voy a, vamos a hacer el programa de, con permiso, en San Miguel de Allende. Todavía no sabemos el lugar, me han preguntado mucho que dónde va a ser el lugar porque se quieren a, este, pues si nos a saludar o lo que sea. Pero yo les digo, yo creo que el martes ya sabemos más o menos y, este, miren, eso que ven ustedes ahí es el Club Campestre. Esto. Y allá atrás, allá, la presa, la presa del Palote. Ahí es donde hacen un festival, que nunca en mi vida he ido porque tampoco nunca me han invitado. Pero aquí está la vista, miren. Esta es la vista que tengo. Aquí, vean ustedes, miren. Miren, aquí abajo, estoy en el piso 15, en el piso 15. Esta es la terraza, miren, aquí está mi terraza. Vean ustedes, esta es parte de la terraza. Ahí está el departamento. Y, 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 y esta es la vista, todo. Aquí, aquí me la paso muy a gusto. Vean ustedes qué, qué, qué vista. Todo, todo, ¿verdad? Todo. Así es que, pues, esto es donde me la vengo a pasar aquí, a mi tierra. Entonces, pues, ahí les voy a ir contando. Como no me traje, este, una libertad. Mañana les mando saluditos. Mañana o el lunes les mando saluditos. Porque tengo muchachas a quien saludar. Pero bueno, ya saben que les mando todo mi cariño a todo mundo. Desde aquí, desde mi León, Guanajuato. Donde la vida no vale nada. Pásenla bien. Y que tengan un bonito sábado y fin de semana. Hasta la próxima.